Ojalá pues que él vaya también a la Marcha del Orgullo del 2023 y le inaugure como hacen los alcaldes de las grandes ciudades, de Nueva York, de Londres, de Madrid y van los alcaldes y dicen, bueno, son parte de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, y... Ahora, ¿qué será un auto impúdico para él? Que tú y tu pareja se besen en la Marcha del Orgullo. Yo sé hablar de la Virgen en actos no santos también me pareció un escándalo, ¿no? Yo que soy católica, me choca. Ahora, escúchame, ¿cómo salimos, Susel, de este entrampamiento? Mira, nosotros estamos cerca de la gente porque tratamos de escuchar a la gente.